Es muchísimo de comunicación y de dejar ir control de expectativas y de muchas cosas. Y de también no... Esas cosas, si no se van a dormir enojadas, yo me he ido a dormir enojada mil veces. Más bien es el como... Y nos han durado peleas una semana que nos hubieron durado media hora. Pero yo también lo pienso mucho como, a ver, no hemos dormido. Es que si no duermes y no comes, si no tienes lo básico, no puedes lidiar con las cosas. Hay gente que la torturan no durmiendo. Exacto. Para que se vuelva loca, ¿no? Entonces... O sea, ya cuando duermes, al siguiente día se ve todo mucho mejor. Ok. Entonces, sí vete a dormir enojado porque necesitas dormir, güey. Ya cuando te despiertes es como, ay, ya ni me acuerdo de que me había peleado. O llevas una semana enojado y es como, ok, nos tenemos que sentar a platicar porque esto está cabrón. Pero es como cierto acuerdo implícito, ¿no? Sí. De decir, sé que no voy a ser mi mejor opresión ahorita contigo y no hay pedo, hay que aguantar ahora. Yo hay muchas veces que lo digo. O sea, que me estás enojada, sí, pero también no he dormido. Entonces, hoy no vamos a tomar decisiones. Hoy no es día de tomar decisiones ni de hablar. O hay veces que te da hueva. O sea, estás haciendo tantas cosas que te da hueva sentarte a hablar porque sabes que lo tienes que manejar y tienen que superarse como personas. Y es como, ay, qué hueva crecer. Qué hueva tener esta conversación y ser buena pareja. Qué hueva. Pero lo tenemos que hacer, güey. Entonces, ya, animado. Pues vamos a hablar, pues vamos a hablar. Y estás muy cansada, pero lo tienes que hacer. Entonces, a mí me gusta saber que todavía nos peleamos porque yo sí creo que el ya tener hueva hasta para pelearte, esa relación ya, esa relación ya, o sea, ya ni siquiera tienes el interés de mejorar la relación. Entonces, ya, vas para afuera porque las peleas te hacen crecer como pareja. Entonces, a mí de repente me da gusto decir como, ok, ya nos peleamos, ya tuvimos la conversación, ya crecimos como tú, ok, estuvo bien. O extrañarlo también. Llevamos dos semanas semana que no nos vemos porque yo me fui de gira y luego el show fue una boda y yo decidí quedarme porque quería ver a mis hijos y no nos hemos visto como pareja y extrañarlo y decir como, güey, ajá, sí lo extraño el cabrón. Me da gusto, me da gusto como decir como, ajá, qué padre que extraño a mi esposo, qué hueva decir, ay, pues ni lo extraño, la neta, qué bueno que se fue, no me gustaría estar ahí. Entonces, todas esas cosas las veo como algo positivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!